Tauro, bien pendiente porque sale movimientos, desplazamientos al interior del país, sale que el as de espada es vencer obstáculos del punto de vista financiero y la carta de la fertilidad, que es la emperatriz, habla un poquito de proyectos nuevos, con esta energía de Marte, vamos a activar la energía en positivo, la independencia, libertad financiera y la carta del mago, la tengo que mostrar, es éxito para este día, éxito no solamente en el trabajo, sino en tu familia, en tu pareja, conéctate con ese amor incondicional que está dentro de ti, me encanta porque esta carta es muy poderosa y muy positiva porque sale conectada con la carta del mundo, el mundo a tus pies, negocios con el extranjero, negocios de importación, exportación, franquicias, apertura, todo sale bien positivo, lo que sí te debes cuidar, en el caso de las personas mayores, el azúcar, hay un tema ahí con la glicemia, valores alterados, por favor cuidado con las dietas, tomar mucha agua y hacer mucho ejercicio, la pareja bien expectada sale como que están preparando un viajecito sorpresa para este fin de semana que se está acercando, así que bien pendiente, un toque de luz para ti y la carta que te corresponde es la carta de la iniciación, cuando tienes que iniciar un proyecto, un nuevo trabajo, una nueva actividad, siempre debes hacerlo con el pie derecho, así como que alegre, anclando la energía a la madre tierra, es un círculo, la circularidad tiene que ver con los inicios de proceso y también con el fin de las cosas, como que la muerte psíquica, un viejo patrón debe morir para que un nuevo patrón deba nacer, así que bien atentos a darle paso a esa energía como un gran manantial de luz y sabiduría, activando tu mente y corazón en sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias!